Hola, ¿qué tal? A ver, vamos a ver Vamos a esperar un momento para que la gente se conecte Porque estamos a través del Facebook Live A través de la Zeta de Lima Vamos a hablar un poco de lo que está pasando estos días Vamos, la verdad, vamos a ser un poco breves Porque lo que está pasando en el país Estas últimas horas, pues es de Ripley La verdad es que a mí, sinceramente, me ha sorprendido En la indignación popular Porque yo creo, así, de manera personal Mientras vemos las imágenes atrás Que esto obedece realmente a la indignación de las personas Seguramente que sí Y el derecho a la protesta está recogido en la Constitución Pero hay mucha gente que ha marchado y no se ha acordado Que hace poquito nomás, cuando Martín Vizcarra era presidente No sé qué, dos meses También pasó lo mismo Pero esa vez, con unos chicos que salían a tomar O a bailar en una discoteca Entonces ahí también la policía entró Y dejó un saldo de dos muertos Dos o tres muertos Luego, ¿no? Habían unos chicos jugando pelota en el callado Si no me equivoco Viene la policía Y hay, pues, dos policías muertos Un herido Una persona también fallecida Entonces ahí no hubieron marchas Entonces, este Pero ahora sí las hay Y producto de esas marchas ¿No? Culpa de los manifestantes O de la policía El tema de la violencia que lleva a la muerte Que eso se tiene que determinar Y que las investigaciones tienen que terminar Porque hay que ser serios O sea, uno no puede echarle la culpa de todo a la policía Eso está mal Entonces, hay que ser serios Ahora yo veo en los periódicos, en la televisión Que le quieren hacer una denuncia Lo denuncia penalmente Al señor Gastón Rodríguez Que ha sido jefe de la policía O director general de la policía en la época de Vizcarra Y que ahora fugía del Ministerio del Interior La consulta es la siguiente Entonces, nosotros medimos con una vara antes Y con otra vara después Eso es lo que no entiendo Al margen de la legitimidad de las protestas Porque la gente tiene derecho a protestar Porque está molesta Porque la gente no está marchando Por ninguno de los políticos La gente está marchando Porque quiere que se vayan todos Porque está viendo que este Congreso Al igual que el anterior Y al igual que todos los presidentes Que nos han sucedido Me imagino a lo largo de la historia de Perú Salgo algunas excepciones Este, la mayoría pues Este, se han vendido a la corrupción Y lo que no puede pasar Es que el Perú se convierta En un país ingobernable Porque ahora pues sale El señor Salaverri Este Que ha sido pues a Miss Del Fujimorismo Y después se le volteó a PPK Y después se fue a su casa Después que cerraron el Congreso Y ahora pues este Postula por este vientre alquiler Llamado Somos Perú ¿Ya? Y ahora sale Diciendo que la presidenta Del Tribunal Constitucional Este, tiene que ser La, tiene que ser La presidenta de la República Es una locura ¿No? Y yo me pregunto ¿Quiénes están detrás De las marchas Al margen Del legítimo derecho De la gente a protestar? Porque eso Eso está perfecto Está bien Pero aparecen candidatos Como el señor Julio Guzmán ¿No? Recordemos que este señor Este, ha sido cuestionado ¿No? Está claro para todo el mundo Eh, ha sido cuestionado Porque dejó pues A una de las chicas Con las que salía Pues en medio del incendio Y se fue corriendo A buscar a la gente A los bomberos A la seguridad Y está todo bien Todo chévere Pero ahora Que él estaba último En las encuestas Que las producen así Pues es a gusto Y colores de los políticos Que realmente se matriculan ¿Ya? Y que son una vergüenza Dicho sea paso Este, lo que sucede ahora Es que el señor Sale como abanderado De la lucha anticorrupción Sale con sus banderas Arriba Perú Y salen las abuelitas Los tíos Este, salen los muchachos Cantando la canción De Arturo Zambocabero Que está bien Es buena onda A mí me vacila Me gusta realmente Pero no puede ser Que nosotros Nos dejemos manipular Por líderes Que se han visto Como en tela de juicio Como Julio Humán Que realmente Son una vergüenza Para el país Y número segundo La señora Verónica Castro Iba a decir No, mentira Verónica Mendoza Este, yo pienso Que se está aprovechando Políticamente Si tú realmente Quieres salir a marchar A protestar Puedes hacerlo El derecho a la protesta Está recogido En la constitución Política del Perú Ya, esa constitución Que los chicos de izquierda Dicen, no Que la hizo el dictador Alberto Fujimori Pero está en la constitución Del 93 Y en la constitución Del 79 Eso no se discute ¿No? Pero la señora Verónica Mendoza Ahora resulta Ya, resulta Resulta Que pone publicidad Del nuevo Perú Con la muerte De los muchachos Y con las protestas Entonces no se entiende Pues, o sea A ver La política ¿No? La nueva política Supuestamente Quiere sacar a la antigua política En base A hacerse representante De la lucha de la gente Y eso está mal Porque Casi nadie De las personas Que han marchado Tienen un elemento En común Total Cada uno marcha Por una convicción Una persona marcha Porque se vayan todos He visto gente Del sindicato de Bacus He visto gente Del sindicato de Crescocia He visto gente Que reclaman Por los derechos Del trabajador Y eso está bien Pero Es O sea Es la suma De varios factores ¿No? Pero la pregunta es ¿Por qué no se marchó antes Cuando estaba Vizcarra Por la educación Cuando se robaban las cosas Cuando dieron el crédito De la actividad Perú Por empresas Que ya han quebrado Y que le están metiendo A la cabeza al Estado Al margen Pues De 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 las tonterías Que ha hecho Marino Pues Porque La verdad es que Marino Se esperaba muchísimo más Muchísimo más Pero no dio la talla Y no dio la talla Tal es así Que convoca a un gabinete Realmente sesgado Hacia un lado Hacia la derecha Ultra conservadora Entonces No es un gabinete De conciliación nacional Eso no lo es pues Y resulta que En esos cinco minutos Que nombran al gabinete Le otorgan Una licencia A una empresa Adscrita telefónica Y resulta que En esos cinco minutos El señor Antero Flores Araos Que ha defendido Al señor José Luis Luna Galvez Al señor José Luna Galvez Sale diciendo Que las universidades Tienen que tener Pues Una segunda oportunidad Entonces Habría que recordarle Al señor Antero Flores Araos Que las segundas Oportunidades Tienen que ser Para las universidades Públicas Porque la reforma De la educación La reforma Real de la educación No se ha llevado a cabo Esa es una mentira No puede ser Que en el gobierno Regional Que en el sector De ICA En el departamento De ICA Se cierre Una universidad Pública Y a cinco A diez metros Se haga una filial De la UTP Entonces Esta comisión De educación O esta reforma Educativa Para mí Es una farsa Para mí En lo personal Es una farsa Por supuesto Que no hay que darle La segunda oportunidad Telesub Pero sería una locura Pues Pero si hay que ver En qué estado Están las universidades Públicas Del Perú Entonces Si tú tienes A cuarenta mil Chicos que postulan En la San Marcos Y solamente Ochocientos Entran ¿Qué van a hacer Los treinta y nueve mil Ochocientos Que se van a la calle? ¿Dónde van a estudiar? A la vida real Como segunda opción No lo sé Esa es pues Este El problema Ahora Lo que se viene En las próximas horas Lo que se viene En las próximas horas Es realmente Impredecible Uno Porque la primera opción Es que el Tribunal Constitucional El día de hoy Se salte por la barda Todo el proceso competencial Y reponga a Vizcarra Para mí Esto no es jala de pelos Muchos constitucionalistas Recortados ¿No? A gusto Y colores del poder Mediático ¿No? Que está tras la prensa Puede hacer lo siguiente Puede decir En los medios De que Vizcarra vuelva Número uno Número dos El señor Salaver Ha dicho Que la presidenta El Tribunal Constitucional Presida La presidencia Número tercero Que también es súper peligroso El partido morado Una bancada minoritaria Minoritaria O sea Chiquitita Que no fue elegida Para representar La totalidad O el grueso De los peruanos Puede ser De que asuma La presidencia De la república Obviamente Con el apoyo Puede de los sectores Recontrar Chimega Caviares ¿No? Recontrar Chimega Mermeleros Como son El comercio La república TV Frecuencia La tiene Casi todos los medios Que le hicieron El cargamonto Pues se está meriendo ¿No? Esa es una realidad Claro Entonces si tú tienes A medios de comunicación Que reciben billete Por campañas publicitarias ¿Cómo no te van a apoyar? Entonces sale ahí Pues el señor Sagasti El señor El señor Yenocota La señora Solís Y sale todo el mundo Que realmente Ha estado de acuerdo Con Vizcarra Ellos han Franqueado A Martín Vizcarra A ellos se han opuesto Básicamente A que realmente Se fiscalice Ellos son La vacada Vizcarrista Eso no es ninguna novedad Pero si eso es Lo que quiere el Perú Le denle eso Al Perú Pero después No se vayan a quejar Cuando le saquen Los reportajes A la bancada morada De cómo ha negociado Con Vizcarra O cómo posiblemente Ha negociado con Vizcarra Para que vuelva ¿No? Ya después no se quejen Porque recordemos Que la bancada morada Emite un comunicado Pidiendo que Vizcarra Regrese O sea De verdad De verdad Y ahora somos El asmerreir De Latinoamérica ¿No? Porque para que venga Nicolás Maduro Mira Ojo 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 pestaña y ceja Para que venga Nicolás Maduro Y se burle realmente De los peruanos Diciendo que están luchando Por la democracia Así que los apoye Ya es lo último Que nos queda Ahora Eso es realmente Lo que ha acontecido En los últimos días Que la gente Lo quiera ver A su favor Que la gente No lo quiera entender Pues ahí ¿Han habido crímenes De la policía? Yo creo que sí Yo creo que hay policías Que han disparado A civiles Y que eso debe ser Procesado ante la justicia Por supuesto que sí Pero también Ha habido vandalismo Entonces que se le dice Al policía Que es atacado Por personas Con carros Incendiados Con fuego No te defiendas No hagas nada Los crímenes Ejecutados por la policía O ejecutados Por delincuentes Porque hay que decir La verdad Hay que decir la verdad Con sus propios nombres La gente Que ha prendido fuego La gente Que le quita Los autos A la policía Para incendiarlos La gente Que rompe las cosas Realmente está cometiendo Actos delincuenciales Por lo tanto Son delincuentes O sea No es No es No es Una protesta Solamente pacífica Hay facciones Infiltradas Y eso es lo que hay que investigar Tanto de la policía Como tanto de los De los De los que emiten Su derecho Pues a la protesta Entonces no se confunda El derecho a la protesta Que es un derecho pacífico Y que es un derecho Que se tiene que ejecutar Porque se ha establecido En la constitución Con el derecho a la violencia Porque ese derecho No existe Entonces Si nosotros vamos A hacer ese análisis Deberían ir Ser procesados Por la justicia Tanto Los policías Que han cometido Seguramente actos En contra De los derechos humanos Como las personas También que le han metido Pese a carros Incendiados A la policía Eso es totalmente Válido Y los dos Tienen que pagar En cándida Pues hermano Si tú cometes Un crimen Hoy día Tienes que ir preso De eso no hay duda Que se respeten Las garantías Constitucionales De las personas El bioproceso Y todo lo demás Pero al final Van a tener que ser Valuados por la justicia Y ahora Lo único que nos queda Para cerrar ya El video del día de hoy Porque creo que me ha exigido Unos tres minutos Ya Este Lo que queda Lo que queda El congreso De la república Lo que queda El congreso De la república Es básicamente Nombrar Un Una mesa directiva Que realmente Represente al Perú Pero yo la veo Súper recontra Alchimedad Complicada Y te explico por qué Porque si a ti No te gusta el congreso Y tú sales a marchar Contra el congreso ¿Verdad? Y de la misma gente Que ha sido elegida Se escoge a otro presidente Tampoco le vas a dar La La legitimidad Entonces Eso es algo importante Y venimos sufriendo Porque los presidentes Que han sucedido Ya Los presidentes Que han estado ejerciendo Cuatro presidentes En cuatro años No han tenido Respaldo popular Y no han sido Respaldados Ni siquiera Por los votos Ahora ¿Qué se le puede decir A la gente Que dice Que la vacancia De Vizcarra Es inconstitucional? ¿No? Porque se ha mal aplicado El tema de Incapacidad moral También podríamos decir Lo mismo de PPK Entonces Vamos a irnos Vamos a referirnos O vamos a volver A un círculo vicioso Otra vez Si PPK Fue vacado injustamente O si O si Vizcarra Fue vacado injustamente También lo fue El PPK Y viceversa Al margen O sea No hay diferencia Y cuando yo he Yo he conversado Con gente que opina Distinto Que yo obviamente Porque esto es la democracia Y lo vamos a seguir haciendo A lo largo de estos días Porque se viene una Este Una cantidad De entrevistas A gente que está de acuerdo Y gente que no está Y esa es la democracia Entonces cuando yo he conversado Con ellos Y yo les pregunto Solamente hago Una pregunta Cuál ha sido La diferencia Entre la vacancia De Vizcarra Y la vacancia De PPK No hay diferencia Solamente que PPK Renunció Porque ya tenía Los votos Para vacarlos Lo que Lo grave No son las vacancias Lo grave Es que no podamos Tener un presidente Que no esté acusado De corrupción Eso es lo grave Ese es el meollo Del asunto Y con el respeto De todos los De toda la gente Que nos está viendo Este Se escogió mal La señora Anteo Flores Arao Seguramente que sí Se escogió muchísimo peor Al ministerio de educación Un pata que te ruqueaba A través de las redes sociales Corporativas Una locura Se escogió muchísimo mal A la ministra de la mujer Que había sido Hija de la confía Seguramente que sí Cuando se editaba Un gabité conciliador Pero no eran delincuentes No eran delincuentes Por eso es que yo sí Creo que hay que protestar Seguramente que sí Pero lo que no hay que hacer Es Uno Por parte de la política Criminalizar la protesta Porque eso está mal Y número segundo Lo que tampoco hay que hacer Es que utilizar la protesta Como un Medio delincuencial Para imponer Lo que parte de la población quiere Somos 30 millones de peruanos Somos 30 millones de peruanos Entonces hay que respetar Justamente Había una persona Que me escribía Al fanpage Y que Obviamente Que no estaba de acuerdo Con mis comentarios Entonces lo primero Que hace este señor Es simplemente amenazarme Pues no Me manda diciendo que Me manda improperios Insultos Y todo lo demás Entonces yo ahí entiendo Que esta es la tolerancia Esta es la intolerancia De las personas Que piden tolerancia Tú no puedes salir a marchar Y decir que respeten Tus derechos Que está bien Que lo tienes que hacer Cuando tú no respetas El derecho a los demás La gente Tiene el derecho A opinar distinto Y si nosotros No reconocemos eso Obviamente No vamos a llegar A ninguna parte No hay político En el Perú Grupo ciudadano Base social O simplemente Asociación de personas Como lo quieras llamar Que pueda tener Una mayoría Consensuada O una cantidad De personas Para dirigir el país No la hay El Perú está fragmentado Desde hace años Y eso es lo que No entienden los políticos Pero tampoco No entiende la gente Porque la gente Apoya distintas Facciones políticas Y resulta Que no hay Ahorita En el Perú En el Congreso De la República No hay una agrupación Que pueda Agrupar O que pueda Representar Al contexto A la cantidad De peruanos Que están marchando El día de hoy No la hay Y a toda esa gente Obviamente Que también se está Aprovechando De esta situación Para establecer Otro tipo de demandas Si sería bueno Que se clarezca Ahora Vamos a hacer una pregunta Y lo que quiero es Saber si pueden comentar O decir algo al respecto Es La pregunta es ¿Dónde está la señorita O la señora Keiko Fujimori El día de hoy? Porque Lo que hemos revisado En las redes sociales Es que Marta Chávez ¿No? Marta Chávez La popular insignia Del buque Fuerza Popular Ha renunciado ¿No? ¿Por qué? Por discrepancia Con Keiko Fujimori La pregunta es ¿Dónde está Keiko Fujimori En estos momentos? Ahora está escondida Tiene miedo El segundo líder Importante Que está escondido Y que no dice Absolutamente nada Es el señor César Acuña El señor César Acuña Realmente Para mí En lo que respecta Está escondido O sea No puede ser De que él Apoye la vacancia Primero de que le dé la mano A Vizcarri Y le diga que no lo iban a vacar Luego Luego lo traiciona Y lo vacan Y por último Ahora ya no se sabe Dónde están O sea Ni siquiera Ni siquiera es consecuente Con lo que dice Ni con uno Ni con otro Ni con otro Entonces Eso es para observar Porque en las próximas elecciones El señor César Acuña El señor César Acuña Va a este Ok Va a hablar Acerca de la idoneidad Del cargo Del presidente de la república ¿No? De lo correcto Que es ser presidente de la república Pero sin embargo Él ni siquiera puede cumplir Su palabra Le prometió a Vizcarra Que no lo iba a vacar Lo vacó Le prometió a Merino Que le iba a respaldar Al toque sacó la cola Es así Estos son los políticos Del día de hoy ¿No? O sea Y acá no quiero hacer Una defensa de Marta Chávez Pero por lo menos Es consecuente Con lo que piensa Lo vacó a Vizcarra Se la tenía jurada Y le dio Y no le aceptó La renuncia a Merino Por lo menos Es consecuente ¿No? Por lo menos Es consecuente O sea Su jefa La verdad Como la señora Keiko Fujimori Está recontra El chimera perdida Vamos a leer A ver Vamos a ver Vamos a ver Si hay comentarios Acá Al respecto No te olvides De De darnos like En la página de la Gaceta Y obviamente Siempre este Compartir Los Este Los videos que tenemos ¿No? A ver Vamos a ver Vamos a ver Derecho a manifestación Si existe Dice Angélica Ramírez El pueblo no quiere Ningún congresista En el gabinete Todos con su rabo de paja Que termine Su gobierno Vizcarra Y que luego La justicia Lo juzgue Si es culpable Estamos en un país democrático Y la opinión del pueblo vale Si Pero lo que habría que recordarle A la señorita Ángela Ramírez Es preguntarle realmente Si la opinión del pueblo Es que vuelva a Vizcarra Es una opinión Y se le respeta Obviamente que si ¿No? Este Tararán Rogelio Guerra Dice PPK Renunció No lo claro Obviamente Eso está Re contra Claro Este amigo Rogelio Pero Lo que tú te has olvidado Es que PPK Renuncia Porque tenía los votos Para la vacancia Porque era insostenible Si a PPK No hubiera Si PPK no hubiera Renunciado Lo hubieran vacado De todos modos Armando O sea Eso está Totalmente claro Porque recuerda Que quien le pide La cabeza a Vizcarra Es Keiko Fujimori Acuérdate Acuérdate Ya Entonces Bueno Nada De ahí Hay comentarios Como Vizcarra Nunca más Etcétera Etcétera Bueno Ese ha sido Más o menos El café La gaceta El día de hoy Con La línea Básicamente editorial O sea Con mi posición personal ¿No? Con mi posición personal Ya estaremos conversando En la tarde viene Si no me equivoco Mucha gente Para poder conversar Algunas entrevistas más Y vamos a estar en contacto Me imagino el día de hoy Para saber Qué es lo que va a pasar Con el país ¿No? Qué es lo que va a pasar Con el Perú Porque realmente No se sabe Quién va a ser Presidente de la República O sea Mañana puede ser El heladero Tranquilamente Presidente de la República Porque Salaver Ya dijo Que en el tribunal Constitucional La presidenta Puede ser Presidente de la República Vino Volver al futuro 3 Y lo pueden convocar A Vizcarra A ser presidente de la República Lo pueden traer A PPK A ser presidente de la República Lo pueden traer A Alberto Fujimori Que fue también vacado A ser presidente de la República A Leguía A cualquiera Entonces esto va a ser Una locura Y como cierre Y como la cerecita Del día Del día de hoy ¿No? Un saludo Para todos los Este ¿No? Para todos los ¿Cómo se dice? Los lovers De Nicolás Maduro Que ha salido Pues este El día de ayer Diciendo Orden muchachos Orden Porque el Perú Lo necesita La gente Está luchando Por la democracia Nada Con eso vamos a cerrar El café De la Gaceta El día de hoy Y les mandamos un abrazo Estamos conectados A lo largo del día Atentos a la noticia Atentos a la web Porque vamos a estar levantando Mucha información Cuídense A lo largo A lo largo del día